Hola, bienvenidos a la Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, completó su primera gira internacional. El momento culminante tuvo lugar en Arabia Saudita, cuando Trump, el rey Salman bin Abdulaziz y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, posaron sus manos en una esfera luminosa. Yo también quiero una, dijo la compañera Rosario. El diario La Prensa publicó un reporte sobre la fiesta rusa que el director de la planta de vacunas Mechnikov organizó en honor de Laureano Ortega Murillo. Tenemos imágenes exclusivas de la fiesta. No, esa no es la fiesta. Es esta. No, tampoco es esa. En realidad la fiesta rusa no fue tan rumbosa, pero sí costó por lo menos 50 mil dólares. El INSS, inminentemente insolvente, es dueño parcial de Mechnikov, o sea que el INSS pagó parte de la factura. El gobierno ordenó de inmediato una investigación para descubrir quién se llevó los centros de mesa al final de la fiesta. La ministra de Salud, Sonia Castro, será amonestada por llevar no uno, sino dos centros de mesa. La investigación también arroja revelaciones sobre el escándalo del exdirector del aeropuerto, Orlando Castillo. Ahora entendemos por qué cuando se llevaron sus enseres de casa, el camión estaba lleno de matrioshkas. Qué barbaridad, si las muñecas eran de adorno. El gobierno aprovechó para desmentir que la fábrica Mechnikov lleve nueve meses sin operar. En realidad ya produjeron una vacuna. Es la vacuna contra la pobreza, en edición limitada. Y solo alcanzó para la familia y sus allegados. El estudio de multimedia Marvel prepara una nueva franquicia de películas y series de TV, centradas en un nuevo villano, tan invisible como misterioso. Se trata de la oposición nicaragüense. Es tan poderosa que puede persuadir al Congreso norteamericano de aprobar el NICA Act. Aliarse con los temibles medios independientes ha fraguado una conspiración para derrocar al comandante. Pero no contaban que tenían que enfrentarse con el modelo COSEP. La reacción popular ante la alianza entre el gobierno y el COSEP ha sido espontánea. No se vale opinar, solo aplaudir. Y para finalizar, a propósito del reciente 30 de mayo, les presentamos el pastel oficial del Día de las Madres. Saben lo que esto quiere decir, ¿verdad? Viene el pastel oficial del Día del Padre. Ahora ya camina lerdo. Y los pudincitos para el Día del Niño. No se los coman todos de un solo. Buenas noches. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.